El término fantasma es muy ambiguo. No sabemos qué es, pero podríamos tratar de demostrar su existencia, de explicarla. Podrían ser energías nuevas. Chicos. Creo en los fantasmas y no pienso que sean energías raras. Son personas muertas. ¿Mamá? No entiendo. Alice, ¿me escuchas? ¡Chicos! No puede ser. ¡Corre! Proyecto Fantasma. Próximamente.